Hola, muy buenas a todos chicos y chicas, aquí Sergio Chorlito comentando y hoy os traigo, como veis en el título, otra MOA, pero esta me parece también bastante interesante de ver, porque si estáis viendo abajo realmente el tiempo del vídeo, es una MOA que me saco en 5 minutos y realmente parte de esos 5 minutos no son la racha, porque he muerto antes o lo que sea. Bueno, como veis ahora la verdad es que muero, no os he traído la partida entera, pero como veis estaba bastante poquito empezada, y estaba aquí con mi amigo Mr. Pepe Trueno, y aquí me dice que llevaba un cobro, no sé qué, yo no tenía ninguna intención de sacarme la MOA ni nada, y le estaba troleando aquí un poquito, le dejé encerrado, no se podía mover, y bueno digo, no voy a ser malo y me voy a quitar, y yo no tenía, además es que me está diciendo, me estoy quedando sin balas, y digo, pues si quieres me suicido y te doy, porque no estaba en racha ni nada, y bueno, pues hay veces que lo han hecho por mí, y eso, pues digo, pues no me importa para nada hacerlo. Incluso aquí me llegaba a matar este pavo por detrás, y la pena es que la primera parte del gameplay no se pudo quedar grabada porque hubo una migración de host, y yo ya, si vieseis, o sea, si veis las estadísticas y eso, yo ya llevaba 11 bajas en la partida y me las había hecho todas seguidas, y yo ya estaba pensando que la partida era buena, pero vino un tío con las FMG duales así, pero corriendo así tal cual, y desde la otra punta del mapa casi va y me mata. Respecto al mapa, la verdad es que no sé exactamente por qué llevaba la CR, porque, ya os lo he comentado más veces, este es un mapa que tiene líneas de tiro bastante cortitas y medias, no hay ninguna así demasiado larga como para llevar una CR, veis, aquí mato al campero este, pobrecillo, debe ser que estaba haciendo algo ahí en el suelo, estaba observando las setas o algo, pero, bueno. Y este es un sitio bastante bueno aquí, la verdad es que, o sea, si no te estás demasiado rato no te pueden llamar campero, pero es un sitio muy bueno porque tienes vigilado absolutamente todo. Y aquí viene un momento muy gracioso en la partida, nos ciegan a Mr. Pepe Trueno y a mí, que como veis es un juego mucho con él, y nos tienen cegados aquí a los dos, me está diciendo, necesita ayuda, no sé quién, que estaba a punto de sacarse el segundo cobra de la racha, y digo, bueno, pues venga, te ayudo, no sé qué, estaba ahí cubriéndole y no le matan casi hasta el final ya que no puedo hacer nada por él. Y aquí huyo de la granada esta aquí, que no sé por qué estaba esa granada ahí, y ahora vais a ver la fiesta del camperismo. Venga, 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 más, más, más. Habéis visto la cantidad de gente que había ahí, lo menos cinco personas del equipo ahí metidos, sin ser una zona de reaparición ni nada. Y como vais a seguir viendo ahora, o sea, es que si veis el radar, vienen absolutamente todos por ahí. ¿Veis? Nos tumbamos aquí los dos diciendo, si es que van a venir por aquí. Pero yo, con un poco de suerte, veo aquí en el radar que me viene uno por la espalda o dos, y vuelvo a huir de la granada de la misma forma que había hecho antes, exactamente lo mismo con el giro ese. La verdad es que es bastante eficaz, si os queréis librar de una granada, el salto ese y girar, a mí me sirve bastante. Bueno, como veis aquí, mi equipo estaba bastante espléndido también, se ha sacado alguien ahí por ahí, un reaper y eso. Y aquí es cuando de repente yo mismo casi me destrozo la partida, porque como veis queda bastante poco. Y me pongo a coger chapas, o sea, quedaban menos de diez puntos y me pongo yo mismo a coger mis chapas. Y aquí ya me pongo tenso, ya con estos dos me pongo tenso y les envío a decir, por favor, no me cojáis las chapas, no sé qué, que me queda nada. Gracias a Dios me hicieron caso y me dio tiempo. Y como veis la verdad es que bastante rápida, muy movidita por el mapa y eso. Y ayudando bastante a mi compañero. Y aquí veis ya viene la locura, me hago la múltiple ahora que me voy a hacer. No sé por qué mato a ese tío, no le tenía que haber matado, pero bueno. Me hago una múltiple y justo, justo, justo a cinco bajas del final de la partida, que yo estaba viendo ya que no me quedaba ni tiempo. Bueno, ya me pongo por aquí a coger chapas, ya se pone aquí todo el equipo y me pongo aquí a dar vueltas como un loco y a disparar. Porque la verdad es que para mí Modern Warfare 3 está en horas bajas, le estoy cogiendo mucha tierra. Y bueno, ha sido una forma de resarcirme con el juego. Porque la verdad es que la gente, sobre todo es la gente más que el juego en sí, me cansa bastante por la forma de jugar que tiene. Y casi ya juego más Battlefield que Modern Warfare 3. Y juego Modern Warfare 3 la verdad es que es por amigos y eso. Y bueno, hasta aquí el gameplay de hoy. Y como siempre os digo, like y favoritos. Adiós.